El nuevo presidente de la CONCACAF, el canadiense Víctor Montagliani, dijo que restaurar el prestigio de la confederación llevará tiempo y esfuerzo. Empezamos a limpiar esta CONCACAF con estas reformas, pero nosotros sabemos que esta limpiar de la CONCACAF no es una cosa que va a pasar en un día o dos días. La CONCACAF ha sido duramente afectada por el escándalo de corrupción que estalló el año pasado en el fútbol mundial. Montagliani reconoció que será necesaria la actitud solidaria de México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de que la Copa del Mundo de 2026 se vuelva a celebrar en un país de la confederación. El canadiense se impuso el jueves por la mañana al bermudeño Larry Massenden, dentro del 31º Congreso Ordinario de la CONCACAF que se llevó a cabo en Ciudad de México. Donde también se reunió la Comebol. Todo esto en vísperas de un nuevo congreso de la FIFA. ¡Gracias! ¡Gracias!